Está con nosotros ahora el MBA Enio Peirano Mejía. El ingeniero Peirano es químico farmacéutico, colegiado con más de 16 años en experiencia en laboratorios de fabricación de medicamentos y dispositivos médicos. MBA en sistemas integrados de gestión en el Instituto Europeo de Pobrado, España. Auditor líder de sistemas integrados de gestión y con TEC Internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, Norsbok 006. La conferencia del ingeniero Enio Peirano estará basada en el tema ISO 9001, gestión del cambio y continuidad del negocio. Ojo, ojo que el ingeniero en la disertación va a ser una participación de ustedes. Tiene una sorpresa, nos dijeron Incontec. Ingeniero MBA Enio Peirano, bienvenido al Colegio de Ingenieros de Perú, al Consejo Departamento de Lima. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros contentos de tenerlos en esta semana tan importante para nosotros. Y adelante, Constitución tiene 50 minutos. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Gracias por la participación, la invitación, por supuesto, en estos momentos de estado de emergencia. Importantísimo poder celebrar el Día del Ingeniero, por supuesto, y tocar estos temas, ¿no? Qué mejor celebración estudiando. Yo siempre he sido, también me dedico como parte de mi desempeño profesional a la cátedra universitaria y siempre pienso que es la mejor forma de celebrar nuestros días y los días de los profesionales y en especial ahora el Día del Ingeniero con entrenamiento, con capacitación. Digamos que es un poco también el sentido de la actitud, como decía el ingeniero precedente, y con estas ganas de querer seguir sacando adelante nuestro país. Así que nuevamente reitero mis felicitaciones. Y por supuesto, hemos preparado una presentación que tiene dos partes. interesantes cuando comenzamos a ver la planeación de estas exposiciones, de estas charlas magistrales, conferencias. Y siempre tratamos, desde Icontec, buscar temas que nos puedan, digamos, ser utilitarios, ¿no? Que mañana nos hagan pensar en nuestro trabajo, en nuestra operación, cómo nos puede servir esto. Algo interesante es que la pandemia aceleró muchos procesos, ciertamente, la industria 4.0, la telemetría, muchos temas relacionados con la tecnología lo aceleraron. Este espacio virtual también se aceleró. Y de alguna manera, pues, estamos también nosotros a la vanguardia de esos cambios. Nosotros no paramos en el ejercicio de auditoría. Y esta presentación, con mucho respeto y, por supuesto, con mucha humildad, también la preparamos pensando en esas dos condiciones. La primera condición, por supuesto, en la gestión del cambio. Estamos cambiando mucho, ¿sí? Y, por supuesto, en la continuidad del negocio. Sabemos bien que se han perdido aproximadamente en Latinoamérica 144 millones de puestos de trabajo, ¿no? Ese dato es de la OIT. Es un dato lamentable, digamos, entre mano de obra directa e indirecta. Y, bueno, los indicadores no son alentadores, digamos, en este contexto pandémico. Sin embargo, las empresas han podido ser resilientes, ¿no? Que es un término que siempre estuvo en los sistemas de gestión, que los estudiábamos y los revisábamos. Pero esta pandemia lo que ha hecho es realmente descubrir si somos, primero, personas resilientes, trabajadores resilientes, y ya mismo, si también somos empresas que lograron la resiliencia, ¿no? El dato estadístico mundial es que solo el 20% de empresas logran supervivir a este tipo de condiciones, digamos, condiciones de crisis. Y hay un 30% que en dos años suele tener ya problemas financieros y declararse en quiebra. Y el resto, ya que sería más o menos como el 50%, lamentablemente, ya no reabre las operaciones en ese mismo contexto. Entonces, eso es lo que le hemos preparado para estos 50 minutos de ponencia. Dejaremos igual un espacio para sus interrogantes. Y si queda algo en pendiente o alguna consulta, van a quedar los correos del equipo de Icontec aquí en Perú para, por supuesto, responderlos y transferir información. Dentro del contexto, entonces, de la norma de gestión de calidad ISO 9001. Hemos preparado esto en relación a la gestión del cambio y a la continuidad del negocio para el Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, esto es, este es, digamos, la radiografía de una estructura de alto nivel relacionada con ISO 9001, que es la norma de requisitos para sistemas de gestión de calidad que, de hecho, muchos de nuestros estudiantes y participantes se familiarizan porque primero está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo G030, que tiene que ver con la calidad en el sector de construcción. Se menciona, la norma ISO 9001, ISO 9004 y ciertamente el Perú tuvo un empuje muy fuerte aproximadamente hace 10 años con relación a lograr certificaciones para demostrar, digamos, que estamos cumpliendo con estos requisitos de calidad. Entonces, esta es la estructura, es una norma que comienza a trabajarse desde el capítulo 4.1, que analizamos toda la parte contextual, todo lo que tiene que ver con el contexto externo que lamentablemente no lo podemos controlar pero sí impacta, por ejemplo, el tipo de cambio, el tipo de cambio, perdón, en dólares, los cierres comerciales, en fin, y también hay un contexto interno, que hay situaciones que están in-house, digamos, que también pueden impactar. Esas se analizan, digamos, y comenzamos a entender qué cosa es lo que quiere el cliente, ¿no? Que esto es difícil, ¿no? Porque un gerente hace unos días en una auditoría me decía, nosotros realmente sabemos lo que quiere el cliente y yo le decía, pero saber realmente es algo dinámico, ¿no? O sea, es estudiar, ¿no? Es ese verbo de estar revisando permanentemente porque estos requisitos sabemos que son cambiantes, ¿no? Y aquí aparece este condicional de la gestión del cambio, ¿no? Está en proyectos, en obras, ¿no? Que vamos a cambiar el proyecto, que vamos a cambiar el estudio de impacto ambiental, que la factibilidad no estuvo buena, que el supervisor nos exige un cambio en el diseño o los famosos request for information, ¿no? Hagamos un RFI, o sea, todos son cambios y lo único constante que tenemos es el cambio, el tema es cómo lo abordamos desde este estándar. Entonces, está muy vinculado al PHBA, ¿no? Planeamos las tareas, lo hacemos, por supuesto que verificamos y en algún momento determinado vamos a mejorar. Yo le llamo esto el movimiento, ¿no? Porque algunos alumnos nos dicen, pero actuar suena como raro, entonces esto es como como movernos, no quedarnos estáticos después de verificar. Hicimos algo, nos salió bien, hicimos un cambio, no impactó, nos fue bien, fue según lo planeado, según los estudios previos, hagamos algo. Los japoneses en el Kaizen dicen, celebremos, ¿por qué no celebrar una mejora? ¿Por qué no celebrar un cambio que fue positivo, ¿no? Y si no fue positivo, pues seguramente acción correctiva y por supuesto también podría ser una acción preventiva o un control de riesgo. Tenemos los seis que es todo el tema de riesgos que aquí se vincula el tema de la continuidad del negocio. Solo un estándar internacional hablaba de efectos pandémicos, ¿no? Que era la norma NFPA 1600. Ellos sí dijeron, mencionaron dentro de sus nueve grupos de condiciones que nos ponían en crisis estaban las pandemias. Luego hizo en algunas normas como 22.301, 22.320, 22.317, no lo mencionaba. Es un poco, digamos, el sentido de cómo un virus nos puede impactar tanto, incluso hacernos quebrar o hackear el flujo de caja de una empresa. Luego está la operación, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar etapas de mejoramiento que las precede el tema de evaluación. Aquí hay un mensaje siempre de la auditoría interna y ya mismo luego los KPIs. O sea, tenemos que enfocarnos en el desempeño y en estos tiempos por supuesto en la eficiencia productiva. Tenemos que generar ahorro, ¿no? Porque estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando, digamos, unas curvas de crecimiento de contagios. Se estima, epidemiológicamente hablando, datos del CDC de Estados Unidos es que agosto, septiembre comienza a verse ya el efecto de la tercera ola. si es que nuestros efectos de vacunación no son positivos. Lamentablemente esos resultados no son positivos. La población económicamente activa todavía no recibe una gran masa de vacunación y fíjense que ahí se nos puede presentar también un cambio visto de los riesgos por supuesto hay que atenderlo. Todo este enfoque lo vamos a mirar siempre desde el liderazgo. ¿Qué nos dice este estándar? Este estándar tiene este número de certificaciones en todo el mundo. Hay unos alcances que son considerados válidos y unos que consideran los sites porque una empresa puede tener varias certificaciones. O sea, ISO 9001 en el último reporte que tiene ISO Internacional dice que hay 1.200.000 aproximadamente empresas certificadas con sus direcciones en todo el mundo. La que le va siguiendo es la norma ambiental quiere decir que nuestro enfoque en esta gestión del cambio también tiene que ir con los términos ambientales ya vienen las normas de codiseño ISO 14006 ya está pidiendo el Estado peruano la famosa ISO 14.064 en huella de carbono hizo 14.036 en el esquema por ejemplo de la huella hídrica. Y podemos seguir hablando de las certificaciones que finalmente son una demostración de que somos idóneos de que somos competitivos. La norma 45.000 que es la norma de seguridad digamos vigente en todo el mundo que ya va a entrar digamos en rigor total ya ha desplazado a OSAS 18.001 lo va a hacer ahora en septiembre el 21 de septiembre de este año tiene 62.000 certificaciones pero un gran aliento que ha tenido ISO es que si bien es cierto ha caído un poquito la certificación en 9001 ha subido la certificación ambiental y ha subido la certificación en materia de seguridad y salud. Los cambios digamos son mandatorios para efectos de este estándar y cada vez que realicemos un cambio hay que hacerlo de manera planeada. digamos si miramos un PHBA y vamos a hacer un cambio usualmente que hacemos de frente al hacer incluso de manera personal hagamos una maestría hagamos un doctorado hagamos la compra de un artefacto la compra de un carro pero estamos haciendo y aquí la información digamos los detalles planificados son mirar primero la planeación entonces en unas auditorías y en cualquier auditoría de sistemas de gestión de cualquier sistema por estructura de alto nivel nosotros miramos esto el propósito de los cambios cuáles son las consecuencias y aquí es interesante porque se comienza a vincular los riesgos hay cambios que son positivos y hay cambios que son negativos y estos cambios positivos van a tener una gestión de riesgo vinculada ¿cierto? y de antemano va a haber una posibilidad de decisión entonces los tres factores que apuntan a correctas decisiones es la gestión de la información la gestión del conocimiento a partir de esa información y por supuesto las decisiones quiere decir que las decisiones frente a los cambios necesitan una valoración de riesgos la integridad del sistema porque uno puede desarmar un sistema en calidad por ejemplo lo puede desarmar haciendo algo diferente en gestión ambiental por ejemplo por ejemplo cambia una medición por ejemplo cambia un estudio de impacto ambiental por ejemplo cambia un SIDA un certificado de inexistencias de restos en un tramo en una carretera en una planta metalmecánica si cambia aquí el instrumento de gestión ambiental puede estar pasando una modificación en el proceso digo agregar una planta de tratamiento de agua residual y eso es un cambio y le termina afectando también a qué a calidad y viceversa por eso aquí se habla de la integridad hagamos cambios controlados con gestión de riesgo y seguramente con muchos controles de tal manera que estos no impacten en nuestra forma de trabajar el vistazo es integral el vistazo es integral la disponibilidad de recursos incluso recursos para sustentar posibles riesgos ya ustedes saben que muchas veces hacemos cambios que terminan generando un impacto un cambio en el diseño en una ingeniería en un layout de planta que termina generando un problema a la larga entonces eso puede generar una disrupción y lamentablemente hay que poner recursos entonces puedo tener un seguro por ejemplo y la asignación o reasignación de responsabilidad y autoridad cuando uno gestiona cambios se puede encontrar definitivamente con personas que van a modular sus funciones y sus niveles de autoridad lo que deciden y lo que hacen incluso roles este es el proceso porque el disparador del cambio es un proceso ciertamente y lo que busca aquí es iniciar un cambio es el kick off del cambio desde la ciencia PMO desde la metodología Project Management Office o sea uno dice ok voy a iniciar un cambio pero hagamos una patada inicial hagamos un kick off miremos todos los riesgos miremos la planeación miremos el proyecto miremos el financiamiento miremos la gente la maquinaria en fin inicia el cambio entonces se define el cambio y se identifica el equipo que va a hacer la gestión de cambio obviamente no a todo le vamos a hacer una gestión de cambio porque de repente va a implicar muchos recursos entonces hay una suerte de valoración es decir alguien gatilla el proceso entonces dicen voy a cambiar por ejemplo mi flota estaba utilizando una determinada marca de camiones que lo vi hace unos meses y ahora voy a pasar a otra marca de camiones ok ¿cuánto cuesta eso? no sé son 80 camiones de perfil bajo camiones mineros eso puede costar 100 mil dólares por unidad ok hagamos una gestión del cambio esto puede fallar pero si voy a cambiar de proveedores de lapiceros uno dice bueno hagamos ese análisis no va a impactar vamos a cambiar una materia prima en una planta concentradora de cobre por ejemplo vamos a cambiar una ruta de acceso y vamos a acceder digamos por otra vía ok eso puede impactar en las comunidades puede impactar en nuestro estudio de impacto ambiental en nuestro instrumento de gestión ambiental gatillemos la gestión de cambio ¿de acuerdo? lo que viene después es gestión del cambio es decir hay que ponerle el PHB al cambio es decir desarrollemos los planes y emprendamos acciones para implementar planes algunas situaciones van a requerir un control por supuesto tenemos que hacer siempre el seguimiento el seguimiento para nosotros en gestión de calidad y en gestión es control hay que hacer seguimiento hay que estar observando ese desempeño del proceso de pronto ese proceso está validado una planta farmacéutica una planta envasadora de agua una planta de cerveza ese proceso está validado como equipo de fútbol equipo que gana no se cambia eso es validación el CPK por encima de 2.33 entonces si ese proceso está validado está controlado en relación al cumplimiento de especificación mejor no lo toco pero si lo toco lo tengo que vigilar puede haber dispersiones que nos lleven a fallas asegurarse de que el cambio por supuesto sea exitoso tomar medidas enfatizar en el enfoque continuo el control hay que observarlo algo va a ocurrir y hay que observarlo comprar cosas no es cambio porque a veces dicen he comprado aire acondicionado hace unos días me dijeron he cambiado todo mi almacén mil metros de almacén le he puesto luces LED eso es un cambio de acuerdo pero ¿qué ganaste? en el recibo de luz hay un ahorro la energía reactiva ha disminuido ¿qué está pasando? ¿qué hemos hecho? o sea comprar no necesariamente es mejorar ¿de acuerdo? y finalmente tiene que ser sostenido porque cuando nos falla un cambio ¿qué hacemos? nos echamos para atrás entonces ya no tomamos decisiones decisiones información conocimiento decisión entonces a veces tomamos el cambio fallamos entonces ya no queremos más cambio y eso es peor porque va de la mano con lo que decía el profesor anterior necesitamos innovación y desarrollo alguien tiene que ser disruptivo alguien tiene que venir y mover la empresa ah pero son cambios y si ya tenemos el temor inicial porque perdimos ya no vamos a querer entrar formularios existen tres formularios les propongo tres formularios es una propuesta ustedes ya pueden explorar digamos mucho más dependiendo del sector en el que estén hay cambios técnicos que van por ejemplo por la capacitación o implementación del cambio si marco que no lo tengo ojo dispara gestión del cambio por ejemplo el cambio impacte en los materiales o maquinaria si digo sí ok vamos a disparar gestión del cambio si digo no digo puedo seguir analizando ¿se entiende? hay que mirar muy al detalle hay empresas incluso que hacen meten números meten códigos para ayudarse el cambio involucra la incorporación de nueva tecnología en la instalación si respondo sí disparemos gestión del cambio si respondo no es posible que sigamos analizando ¿de acuerdo? entonces hay cambios técnicos se analizan hay cambios en los sistemas de gestión en la forma de trabajar por ejemplo ¿se va a cambiar alguna política un reglamento o algún manual en seguridad ¿se va a cambiar algún PET ¿se va a cambiar algún procedimiento escrito de trabajo seguro? si la respuesta es sí bueno disparemos gestión del cambio si la respuesta es no ok vamos a seguir igual el cambio significa modificación en la descripción del puesto en el MOV si la respuesta es sí bueno hagamos gestión del cambio formatos para cambios en términos de gestión y los formatos en términos de cambios en la organización en la empresa en sí mismo ¿cierto? entonces uno dice ese cambio o el cambio al número de personas en áreas claves ¿hay un cambio? ¿se va a modificar? ¿va a subir? ¿va a bajar? por ejemplo si la respuesta es no bueno continuemos si la respuesta es sí hagamos gestión del cambio es un cambio que impacta en la gestión integral de riesgos porque yo puedo hacer cambios de muchos factores hombre, máquina, medio en fin y si la respuesta es sí tenemos que disparar gestión del cambio los invito siempre a mirar nuestro famoso cuadro de diagrama causa-efecto ¿no? de Chicago entonces cuando lo pensó en el año 52 él decía ok hay muchos factores productivos y hay un producto o un servicio que está esperando por nosotros ¿cierto? y estos factores productivos dentro del marco de una validación no deberían estarse tocando pero a veces nos ponemos un poquito innovadores fuera de procedimiento fuera del concepto de gestión de cambio y comenzamos a mover cosas cambia plataforma energética ya no queremos energía no sé compra de una red vamos por energía en paneles eso es un cambio y no configuramos baterías de una buena amplitud entonces comenzamos a tener problemas cambiemos matriz energética vamos por gas natural y ya no por gas licuado de petróleo que viene un tráiler y descarga entonces un día no haces la gestión de riesgo viene uno de tus carros uno de tus camiones el proveedor corta una de las tuberías una interferencia y se produce una fuga de gas te quedas sin gas te quedas sin matriz energética eso es un poco mirar siempre estos eventos hay unos que no vamos a poder controlar por ejemplo los temas ambientales hace una semana rayos y truenos entonces los que somos del interior viajamos por el interior eso bueno no nos alarma pero Lima se alarmó y algunos dijeron mejor cierran las operaciones no prendan ninguna máquina y en realidad el protocolo a seguir era otro pero es el medio el que está impactando ¿cierto? entonces siempre hay que estar mirando estos factores productivos esta es ya la gestión de riesgo vista posiblemente desde la gestión del cambio y también desde un estándar internacional desde el estándar ISO treinta y un mil para la gestión de los riesgos ya ustedes tienen una gran ventaja y es que hay una directiva que es la directiva cero doce ¿no? de del OCE ¿no? que lo que nos dice es hagan gestión de riesgo y hay unos riesgos geológicos si vamos a licitar en este tipo de proyectos hay que analizarlo los geológicos los de las comunidades están los riesgos asociados digamos a la parte ambiental están los riesgos sociales los riesgos de deficiencias del proyecto hay muchos que están mapeados ahí entonces esto para ustedes ya es parte de la cultura pero las empresas tienen una tienen una un direccionamiento estratégico filosófico y es esto ¿no? una misión una visión ¿a dónde queremos llegar? ¿qué estamos haciendo hoy? ¿con qué capacidades contamos? luego están todas las estrategias que tenemos como empresa y aquí miren aparece también el control de los riesgos atentos con esos cambios que nos pueden traer riesgos estrategias ya ahora sí globales políticas objetivos nuestros procesos que aportan digamos a la gestión de proceso aquí el ejemplo de un mapa y finalmente nuestros KPIs nuestros indicadores claves de desempeño podemos tomar varias metodologías de hecho la del 012 está con el PMBOK que ya les da digamos los datos de cómo se debe hacer esa valoración ¿qué cosa es la continuidad entonces del negocio? es la capacidad esta capacidad de una organización una organización es persona o personas que tienen objetivos y tienen funciones y tienen responsabilidad y tienen autoridad ¿de acuerdo? una organización no es la pared no sé el patio de maniobras un almacén no una organización somos nosotros para continuar la entrega de productos esto es clave y servicios dentro de plazos aceptables yo conozco este aceptable a una capacidad predefinida durante el evento disruptivo ¿qué cosa es un evento disruptivo? es un incidente que nos podemos anticipar por ejemplo estoy almacenando mucho material explosivo mucho material inflamable ok esto se puede prender ese es un evento que yo puedo anticipar desde una identificación de peligros y evaluación de riesgos lo puedo hacer por ley ¿sí? y a veces no me puedo anticipar ok esto es ambiental esto puede ser un huaico no un tsunami ¿sí? que causa una desviación negativa no planificada de entrega de productos servicios de acuerdo a los objetivos que ustedes tienen y también puede ser un ataque terrorista y hoy está de moda el hacking hoy día está de moda el hackeo justo hoy día estamos auditando un municipio en Lima muy importante ciertamente y ahí está pues el hacker el hacker puede venir entrar a nuestras computadoras levantar nuestras cuentas llevarse nuestra información nos pondrá en disrupción si nos puede poner en disrupción hay un vía hay situaciones que van a ocurrir que no van a impactarnos pero un vía es el análisis del impacto en el negocio hay cosas que sí nos van a impactar se viene una pandemia impactó en el negocio todos nos pusieron en cuarentena 9 de diciembre del 2019 aquí nos pusimos en cuarentena el 15 de marzo del 2020 tres meses después reaccionamos pero si hubiéramos visto los vía de muchas empresas en el mundo ellos ya estaban haciendo ese análisis y decían esto nos puede golpear entonces esto es un proceso para analizar el impacto sobre el periodo de tiempo de una disrupción dentro de la organización un terremoto nos para un tsunami nos para un incendio muy severo nos para pero hay que tener esto conformado hay que saber quién va a ser el análisis del impacto en los negocios qué cosa es impacto resultado de una disrupción que afecta a nuestros objetivos ya hemos escuchado como les decía en Icontec no paramos ni en la etapa académica con la unidad de educación ni con la unidad de certificación entonces hay empresas que les fue bien hay empresas que lograron llegar a sus metas obviamente empresas del sector farmacéutico de dispositivos médicos que tenemos muchos laboratorios certificados en el Perú pero las constructoras por ejemplo nos dijeron ha sido un año difícil hemos utilizado el reactiva hemos tratado de ser resilientes hemos tratado de soportar la operación ok el impacto entonces se ve por el lado financiero el impacto que generó el COVID es terrible el impacto que ha generado es terrible y hay hay estudios que ya muestran que que fue lo que debilitó los sistemas y si me alcanza tiempo se los podría mostrar para que vean ustedes qué lo reactivaría a nivel mundial se hicieron estudios pero uno ha liderado esos estudios principalmente fue Europa los que lideraron el estudio e Israel entonces ellos han ya puesto algunas directivas y ciertamente una de ellas son la ingeniería los proyectos hay que mover proyectos porque viene mucha gente a trabajar ¿qué cosa es un incidente? un evento que puede ser o podría provocar una disrupción o pérdida esto es clave la pérdida la pérdida siempre va de la mano con el incidente y a esto cuando perdemos le llamamos aquí tenemos accidentes correcto entonces un accidente como este lo pude haber previsto hace como un mes en Orolla subiendo hacia Matucana San Mateo cae una piedra y va un convoy cuatro trailers con combustible lamentablemente los cuatro fueron se incendiaron eso es una pérdida y puede generar una emergencia por supuesto y esa emergencia nos cierra la operación un accidente grave un trabajador fallece lamentablemente la estadística en Perú fallece un trabajador peruano cada dos días por enfermedad relacionada con el trabajo o con accidente entonces esos indicadores son malos que quiere decir que si se me produce un accidente en mi planta en mi fábrica en mi obra llegas a una fil y nos va a parar y encima nos puede haber un procedimiento administrativo sancionado la pregunta siempre va a ser clave es a qué proceso voy a hacerle la continuidad dónde debo mirar mis procesos para arrancar continuidad estos son los procesos misionales estos son los de soporte y estos son los estratégicos entonces tengo que hacerme estas preguntas cuál cuesta más cuál es el más complejo no voy a arrancar en épocas disruptivas el más complejo cuál es el más crítico que el cliente quiere pero al mismo tiempo es crítico porque no hay gente no hay especialistas en fin el más grande cuál es el que tiene la mayor cantidad de personas hoy día por contagio nos reducimos al 50% estamos como acordeón que es una figura en el su plan change hacer la figura de un acordeón de los rayos de una bicicleta tenemos que ser buenos para cortarnos porque sube el dólar por ejemplo baja el dólar expandirnos entonces en eso están ahora muchas empresas cuál es el que tiene la mayor cantidad de información el data center la gente TI busquemos hacerle continuidad a eso cuál es el confidencial dónde están los planos las patentes entonces ya entramos al plan de continuidad o sea ya miramos cambios que pueden ser propios externos y esa figura nos obliga a nosotros a hacer una continuidad porque nos puede llevar a una crisis porque también pueden haber eventos exógenos entonces hay que difundir las situaciones críticas y mirar hacer un listado qué cosas son los activos críticos cuál es el proceso de trabajo mío cuál es el análisis de riesgo tengo un comité que esté relacionado con las responsabilidades tengo un responsable de todos los planes quien levanta el teléfono y nos dice es momento de reunirnos comenzó a aparecer la tercera ola se dispara una situación de alarma y las acciones de respuesta entonces hay algunos indicadores hay una secuencia de acciones por supuesto y unos registros este como la P y este como el H luego están los planes de mantenimiento hay que hacer pruebas y por supuesto mejorar ya sabemos lo que pasó en la primera y la segunda ola no podemos esperar que nos llegue la tercera tenemos en teoría dos meses hasta agosto septiembre ya es un fenómeno de las personas que comenzaron a viajar y comenzaron a salir incluso Centroamérica que ya tiene protocolos de vacunación Perú ya abrió la ventana de la vacunación así que por ese lado vamos a tener un mejor impulso hay que cuidar la cadena de valor ¿no es cierto? la cadena de valor es la que nos permite entregar producto de servicio y ser rentables tenemos dos etapas ¿cierto? tenemos las actividades primarias que son estas que siempre son estas la logística de entrada las operaciones la logística de salida la comercialización por supuesto y el servicio al cliente y tenemos el soporte que son aquellos que nos vienen y nos respaldan para que salgamos adelante ¿qué tenemos? gestión de infraestructura el talento humano que hoy hay problemas el desarrollo en la tecnología y las compras hay que cuidar la cadena de valor porque la cadena de valor que busca el margen también tenemos recursos para ver los efectos exógenos esos ese contexto exógeno que nos puede generar problemas entonces los invito a revisar siempre CENEPRED el Centro Nacional de Prevención de Desastres ellos tienen muchos manuales de información ya si luego alguno requiere información específica nos manda un correo a Betsy que es la coordinadora de los eventos académicos y a mí no hay ningún problema y el equipo estará listo para enviarles información específica ellos tienen cerca de ocho manuales este es el manual general para gestión de riesgos de fenómenos naturales está en su segunda versión pero tiene terremotos tiene tsunamis tiene por radiación cosas muy interesantes que ya uno nos toca mirar por sector ¿de acuerdo? y también tenemos un paraguas que es la ley 28551 que tiene que ver con la obligación de elaborar planes de contingencia ¿cuándo es contingencia? cuando ya no lo puedo controlar un incendio pequeñito una maga de incendio en la planta se me prende un balde de tíner quizás con mi extintor PQS 6 kilos lo controlo y no trasciende pero si eso se expande yo tengo que llamar a los bomberos tengo que llamar a INDESI ah no ya no lo puedo controlar Chile da muy buena cátedra en esto Chile suele tener estos incendios forestales y terremotos muy severos con consecuentes tsunamis entonces ellos tienen unos sistemas de contingencia muy fuertes ¿no? donde la participación ciudadana es muy alta esta es la clasificación que nos da CENEPRED el Centro Nacional de Prevención de Desastres en Perú nos da esta clasificación y nos dice que hay una clasificación de peligro que por supuesto nos puede llevar a riesgos y que si no los controlamos nos lleva a crisis y la crisis nos lleva a continuidad del negocio ¿qué tenemos aquí? los peligros generados por fenómenos naturales tenemos los fenómenos internos y los fenómenos externos y luego tenemos los generados por fenómenos hidrobiológicos y oceanográficos y tenemos estos que también son interesantes que son los inducidos por acción humana tenemos los peligros físicos tenemos los peligros químicos y tenemos los peligros biológicos y eso es lo que ya está publicado y ya se sabe CDC de Estados Unidos que es el centro de control de enfermedades igual que en Perú el centro de control de enfermedades en Perú ya lo dicen y es muy claro el problema del COVID que es un riesgo el peligro es el SARS-CoV-2 tiene que ver o estar directamente relacionado con lo que nosotros como hombres hemos hecho inducido y se consideran peligros de orden biológico habría que analizar y habría que ver el impacto porque como tenemos que llevar información para que se gestione el riesgo y para darle continuidad al negocio al mismo tiempo que también podría ser un cambio agarramos una ficha de gestión de riesgo entonces vemos qué proceso es vemos quién lidera el proceso vemos cuál es el objetivo del proceso porque este se puede ver afectado qué cosa es riesgo es la incertidumbre que existe que no nos permite alcanzar el objetivo qué es incertidumbre faltan datos ¿cierto? faltan datos lo sabemos ahorita en el contexto político qué cosa es la incertidumbre faltan datos como no hay datos pues estamos en incertidumbre entonces el análisis de riesgo será multiplicar la probabilidad por la severidad por la consecuencia miramos la categoría del riesgo puede ser un daño en el activo puede ser un daño en las personas puede ser un daño en el ambiente puede ser un daño en el proceso y relacionamos el evento luego tenemos el nombre del riesgo porque toca identificarlo que esa es una variable ¿no? lo identifico le pongo nombre y apellido y sé exactamente qué debo hacer descripción de ese riesgo y la clase puede ser estratégico puede ser táctico puede ser operacional puede ser de soborno y veo qué factores pueden estar generando ese riesgo hay factores internos y hay factores externos que sube el dólar eso es externo que el personal no esté entrenado eso es interno y las consecuencias potenciales que pare las operaciones pérdidas económicas reclamos quejas denuncias entonces lo llevamos a una matriz a una matriz de vulnerabilidad como la de PMO BOK entonces digo voy a arrancar el análisis y hago una matriz de probabilidad y severidad impacto y probabilidad y donde se crucen me invita a hacer una evaluación correcto hago la determinación de controles porque yo no quiero arrancar aquí en zona ámbar estoy arrancando un proyecto un cambio un riesgo entonces no quiero que vaya hacia esta zona rojo más bien quiero que tienda a ir a menores impactos y menores probabilidades hoy por estándares podemos trabajar contra el impacto y contra la severidad entonces pongo controles frente a la probabilidad recuerda riesgo es probabilidad por severidad y luego voy controles sobre el impacto recuerden comenzamos en un 3x3 aplico controles y baja la probabilidad y baja el impacto entonces comencé aquí y terminé aquí ok estoy en un riesgo bajo sigamos trabajando no tenemos problemas es un poco el mensaje aquí todo todo lo que voy a hacer frente al riesgo será asumir el riesgo entonces digamos que voy a estar observando a eso le llamamos apetito del riesgo hay empresas que quieren trabajar desde el amarillo dicen yo no tolero vivir con los amarillos porque tengo quizás una probabilidad baja pero tengo una severidad un poquito alta entonces ese es el apetito de los gerentes por ejemplo y se presentan este tipo de ratios o de datos entonces te dice aquí en esta empresa tenemos un apetito de riesgo una tolerancia y una capacidad aquí yo me puedo afectar vivo asumo no tengo ningún problema esto es como ir a apostar y de hecho en la maestría uno lleva ese curso ¿no? a apuestas ¿qué cosa es una apuesta? es eso asumir riesgos entonces ¿hasta qué punto yo puedo asumir? ok mi exposición esta es zona verde cuando ya salgo a zona ámbar ya estoy en la tolerancia a partir de ahí yo comienzo a hacer acciones y luego tengo la capacidad ¿puedo realmente frenar estos? ¿sí? entonces puedo tener un apetito el apetito de riesgo se analizará en qué medida los siguientes aspectos impactan en el cumplimiento de objetivos impacta en el negocio impacta en aspectos normativos y jurídicos en la operación en tecnología en información en aspectos financieros en factores sociales humanitarios o en fraude puede pasar que el negocio no se ve afectado hacemos un día no está afectado pero puede pasar que se afecte las relaciones humanas entonces en ese momento tomamos el apetito aquí ya en tolerancia ya es la desviación respecto al apetito es decir una variación del nivel de riesgo de la empresa y es posible gestionar y es el máximo la capacidad es el máximo de todas maneras aquí tenemos que hacer una gestión esto es un poco la clasificación los invito a que revisen ya en detalle digamos utilicen estándares 31.010 es la norma que trae ISO que trae por supuesto estas directrices hay métodos ahí en ingeniería mucho está el PM está el AMFE o el AMEF el análisis de modo efecto y falla que la NASA ciertamente lo utiliza y luego están por ejemplo el COSO que se utiliza mucho en sectores en el Perú empresas privadas perdón empresas que pertenecen al Perú se utiliza mucho este y hay uno que se utiliza mucho en ingeniería más en proyectos por ejemplo en desarrollos que es el análisis de expertos que se llama DELFI el método que DELFI digamos tiene su su particularidad entonces tenemos el tipo de riesgo financiero no financiero y los eventos crédito mercado liquidez no financiero es estratégico reputación y operación operatividad y autocontrol en la evaluación ¿qué quiere decir? si estamos en zona baja ¿qué hacemos? probabilidad de ocurrencia baja nulo no existe un recuerdo de haber ocurrido entonces le preguntamos al máster en la empresa al más antiguo le preguntamos podría ocurrir solo en circunstancias muy excepcionales o podría ocurrir entre un 0 y 25% y vamos avanzando en el análisis extremo la probabilidad de que ocurra es muy elevada hay eventos similares que han ocurrido incluso hay que hacer un benchmarking no nosotros porque a veces uno dice yo nunca me incendié pero resulta que tu competencia que hace lo mismo que tú si se incendió entonces tú no puedes decir que a mí no me puede pasar y con eso hay que tener cuidado porque a veces uno no subestima el riesgo nosotros decimos que todo es posible solo algunas cosas son probables ¿de acuerdo? y esto nos lleva a ver también un nivel de impacto y lo interesante aquí es que hay que verlo por el impacto regulatorio entonces el abogado nos puede contar qué pasaría si dejamos de atender el 1278 que tiene que ver con la legislación aplicable a residuos a la gestión de los residuos que venga el country manager y que nos diga si el negocio se puede ver afectado con un movimiento en materias primas quizás no es legal pero continuidad nos puede decir que sí reputacional que venga el de marketing que venga el de ventas que venga el de comunicación y nos diga si lo que vamos a hacer puede impactar en la comunidad y ahí tenemos un riesgo reputacional que venga el médico que venga el ingeniero de seguridad y salud y que nos diga si el cambio nos puede impactar en seguridad y salud ocupacional que venga el informático a ver si vamos a hacer un cambio nos vamos a mudar vamos a pasar de Lima estamos en Callao por ejemplo no sé cerca en la avenida Argentina y nos vamos a mudar a a Puente Piedra a ver que venga el de seguridad y la información analizar el cambio analizar ese posible impacto y puede haber daño en el ambiente hoy día el enfoque muy grave es muy grande es aquí entonces totalizamos valorizamos y que nos queda los niveles de riesgo defino estoy en bajo estoy en moderado estoy en alto o estoy en extremo ok que hacemos si estoy en bajo se administra procedimientos rutinarios tranquilos podemos asumir debe ser administrado por procedimientos normales de control con atención periódica y seguimiento trimestral sector moderado si es alto se requiere atención rápida ojo llamamos y si es extremo se requiere acción inmediata planes de tratamiento participación de alta dirección y podemos abrir un comité un comité de gestión integral de riesgo hoy día muchas empresas están con comité de riesgos y con comité de crisis porque quieren aguantar el tema de la pandemia este es nuestro mapa general de riesgos que nada más que es la gráfica antes vista sino que aquí visualmente al trabajador al operador le puede ayudar a hacer su gestión y le dice oiga si usted está en zona verde tranquilo no hay problema si está en zona amarilla nos va avisando pero si ya llegamos aquí no toca armar un plancito de acción y si estamos en situación de emergencia pues lo mismo prioridad yo siempre digo que esto puede ser un gran problema y por proporcionalidad necesitamos darle una gran solución y esto puede ser quizás un gran problema pero que tiene controles más más prácticos es decir que el tiempo aquí puede ser 30 días pero aquí tiene que ser 20 días porque este se está poniendo en zona work stop ¿no? y a esto le sacamos nuestras estrategias las podemos evitar dejar de hacer esa tarea por ejemplo reducir o mitigar podemos cambiar por ejemplo una materia prima en fin transferir tenemos problemas con la compra de una maquinaria la sacamos por leasing está viniendo un buque seguro transferimos el riesgo podemos explotar si es oportunidad ¿no? ahorita en pandemia ¿no? si ustedes miran lo que está cotizando veíamos con unos alumnos en línea uno ve en su celular puede ver cómo está la bolsa el Dow Jones Estados Unidos toda la industria farmacéutica en alza pero la industria por ejemplo que ha sufrido mucho la industria de plástico ¿no? de los polímeros las resinas mucha planta petroquímica paró entonces subió y hubo desabastecimiento entonces poca oferta se incrementó el precio pero sí también puede explotar y simplemente puedo aceptar porque estamos en un nivel de control y esto es nada más que la expresión para entender cómo funciona la zona de riesgo la zona baja la zona de riesgo moderada y la zona extrema a esto también se le encuentra en ISO 31.000 como matriz de vulnerabilidad eso es importante qué tan vulnerable somos ¿de acuerdo? la vulnerabilidad tiene que ver con la exposición la fragilidad exposición fragilidad y resiliencia esto tiene que ver con la vulnerabilidad si es peligroso no te expongas si es caro y no tienes recursos no tienes espalda financiera no te expongas fragilidad estamos débiles estamos débiles el dólar subió la moneda comienza a devaluar estamos débiles cuidado con algunas inversiones por ejemplo y finalmente la resiliencia esto ya es un poco aquí terminando en relación con cómo nos sirven digamos nuestros planes y procedimientos para continuidad y muchos de nosotros trabajamos en esquema de calidad entonces se puede ver afectada la satisfacción del cliente pero ya estamos haciendo un control de riesgo teniendo un sistema de calidad estoy observando requisitos estoy mirando la comunicación midiendo la satisfacción controlando las quejas en ambiental por supuesto nos ha ido a ver todos los requisitos legales los instrumentos de gestión los monitoreos la continuidad de la operación dentro del marco legal en el Perú para que OEFA por ejemplo no nos ponga en paz un procedimiento administrativo sancionado estoy controlando riesgos con 45 mil porque no mi trabajador tiene menos probabilidad de accidentarse y menos probabilidad de enfermarse entonces también estoy haciendo un control de riesgo y también hago control de riesgo en normas como antisoborno porque ya hemos visto que lamentablemente situaciones de soborno impactan en la reputación y ciertamente pues hay una hay una lamentable reputación para la empresa y también unos problemas legales esta ya es la estructura de la continuidad aquí un poco ya es el H del proceso hace parte del gobierno corporativo cómo quiero ver mi negocio frente a los cambios y frente a la gestión de riesgo y la continuidad desde el directorio por ejemplo desde TI puedo armar comités y ya luego puedo subdividirme en seguridad de la información en seguridad operacional en la continuidad del negocio para levantar el software para levantar no sé servidores por ejemplo y ya luego tengo la estructura de cómo debo operar activo planes para darle continuidad a dueños de procesos por ejemplo quién viene a abrir la puerta después del terremoto esa es una pregunta que siempre hago quién viene vigilancia perfecto quién más viene jefe de producción jefe de almacén jefe de marketing hay que tener planeado eso porque para qué vamos todos tenemos que ir digamos arrancamos qué líneas que arrancamos qué almacén qué camiones vienen a recoger ese tipo de cosas son las que quedan aquí recuperación de desastres aparecen comités un comité de emergencia un vocero que es el frontman el que da la cara y da la entrevista porque ustedes saben que nos pueden caer todos en cualquier momento qué decimos cómo lo decimos la forma de decirlo las posturas digamos las formas también importan hay un comité de manejo de crisis que rápidamente se puede establecer y armamos recuperación de oficinas podemos ir apoyo a personas incluso familiares un comité de recuperación y por supuesto un comité de comunicación para mantener esa calma para transmitir un enfoque de continuidad hacemos recuperación establecemos el protocolo siempre mirando nuestra comunicación interna por supuesto la externa quién viene ser específicos en relación a los pasos inmediatos después de la interrupción ser flexibles para responder amenazas por supuesto enfocarse en el impacto de los eventos crear hipótesis para saber qué va a ocurrir en el mejor escenario y en el peor escenario y los efectos que pueden ocurrir si tienen que ser los mismos siempre hay que estar probando siempre lo pedimos esto le llamamos PREPARACIÓN y RESPUESTA ante emergencia nuestros tenores están preparados para el derrame para el incendio están preparados para el tsunami están preparados para un accidente grave por ejemplo los trabajadores mismos hacen su simulacro un derrame por ejemplo una maga de incendio hacer pruebas el mensaje que les traemos entonces ya concluyente en esta etapa es la gestión del cambio es importante es lo único constante puede ser disruptiva para innovación y desarrollo vender más productos más servicios necesitamos hacerle nuestros controles que ya hemos visto organización sistemas y los controles técnicos y ya en la continuidad del negocio fundamentar bien qué peligros qué riesgos tenemos gestionarlos por supuesto mirar los impactos probabilidad severidad y probar por mi parte los invito a quedarse unos minutos más para las preguntas correspondientes estos son de los datos de Betsy nuestro contacto aquí en Perú y con TEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación cerca de 54 55 años trabajando en estos en estos temas yo pertenezco al Comité de Inacal aquí en Perú al Comité 24 estamos digamos haciendo un muy buen trabajo ya salen las guías por ejemplo para la para integración de sistemas hemos hecho guías para auditorías remotas un trabajo interesante y con TEC por supuesto nos lleva unos 50 años por ahí de expertise nos pueden convocar estamos prestos para ayudarlos en temas de capacitación auditorías preauditorías auditorías de procesos no hacemos consultoría estas son nuestras redes sociales en el Instagram en el Facebook y en el LinkedIn por esta vía va a haber un sorteo que era lo que el ingeniero en la introducción decía va a haber un sorteo va a haber un regalo importante en los temas de entrenamiento capacitación a veces también hay algo de bibliografía que produce mucha bibliografía así que por supuesto los invitamos a suscribirse entren a las redes a nuestras redes de contacto ahí también me van a encontrar a mí a mis colegas auditores también y ya cumpliendo digamos los parámetros y las reglas de estas de estas tareas o de estas inscripciones esperemos se puedan otorgar el premio por supuesto nuevamente muchísimas gracias por mi parte es todo yo quedo por esta vía cumplí con el tiempo digamos ahí just on time que decía el ingeniero antes que me antecedió entonces yo quedo atento a las preguntas por favor ok muchas gracias al MBA de IconTech es correcto por favor hayan tomado la nota hayan tomado este nota por favor de este del del contacto IconTech va a ser un sorteo con los participantes que han entrado a este seminario entonces por favor inscríbanse ahí haciendo mención a que han estado en esta en este en la semana de ingeniería y van a tener una asesoría ¿no? el sorteo va a ser una asesoría no gratuita para el tema de normas ¿no? entonces por favor este certificación por favor entonces ahí apúntense por favor para que este hayan tomado nota con respecto a esto muy bien entonces este vamos a entrar a la a la a la ronda de preguntas bueno está preguntando a alguien si si pueden dejar la la presentación estuvo súper interesante estuvo totalmente didáctica ¿no? que creo que este ya yo creo que aquí con los contactos que ha hecho el ingeniero podamos ellos tienen ya todo un sistema de redes muy bien este desarrollada ¿no? que podían ¿no? ustedes contactar con ellos ¿no? pregunta ahí María Cueva dice ¿qué es un KPI? ¿cómo se aplica en los inventarios? perdón ¿qué es un KPI? perfecto sí el KPI es un K-Performing Indicator digamos traducido al español es un indicador clave de desempeño ¿de acuerdo? rápidamente les pongo el cuadrito porque a veces siempre ver es un poquito más importante ah no yo no puedo compartir entonces un KPI es un K-Performing Indicator es decir yo puedo mirar el resultado y el resultado ya mismo puede traer alguna falla producto no conforme un retrabajo un reproceso pero pero lo ideal aquí es mirar el proceso ¿de acuerdo? cuando apuntamos nuestros indicadores hacia el proceso y comenzamos a mirar ahorro eficiencia energética mano de obra tiempo de ejecución estamos ya mostrando un KPI que es un indicador clave de desempeño que es una relación entre dos partes ¿de acuerdo? pero usualmente le decimos KPI como K-Performing Indicator en Perú le decimos indicadores pero los latinos somos más tenemos más más vocabulario entonces decimos indicador el norteamericano le dice no eso es un indicador clave de desempeño un KPI porque nosotros tenemos indicadores de cumplimiento eficaces o indicadores que miden eficacia resultados indicadores que miden eficiencia que es digamos lo que buscamos o efectividad eso es ok sí muchas gracias vamos a ver si tenemos una pregunta por acá la grabación deberían consultarse en una línea del CIPSI va a estar grabada ahorita está grabada en el Facebook del colegio y ustedes pueden ingresar las veces que quieran al ver estos videos de toda la semana en la ingeniería la toma de contingencias por riesgo del negocio deberían tener un reflejo directo sobre el costo de las primas de seguros y lo ven así tal cual las aseguradoras que digamos entran a la planta y hacen una evaluación están haciendo una evaluación de riesgo utilizan unos métodos que son mucho el COSO COSA ese es el método que ellos usualmente utilizan ellos están mirando eso entonces ellos saben directamente te van a levantar la prima si ven tu accidentabilidad alta o sea si ven el KPI de accidentabilidad alta te va a aumentar la prima uno dos va mucho por la infraestructura de hecho nosotros cuando hacemos auditoría la ley pide por ejemplo que se hagan inspecciones cuando el CONTEC manda a su equipo de auditores por ejemplo decimos las pruebas YOK del sistema contra incendio no tienen mantenimiento y levantamos una no conformidad pero la aseguradora te dice bueno no le hiciste mantenimiento y lejos de levantar una no conformidad te sube un poquito la valla en esa prima porque eres más vulnerable recuerden que el concepto de vulnerabilidad es fragilidad exposición y resiliencia eres flágil si se te aparece un incendio no lo vas a poder contener entonces la aseguradora dice OK te aseguro pero subimos un poquito la valla de hecho aquí en Perú ya hay una aseguradora como en muchos países de Europa lo que están haciendo es cobrarte el seguro en relación con tu accidentabilidad porque digamos yo conduzco hace 20 años y me ha accidentado perdón Dios me libre pero me han multado digamos dos veces digo yo soy digamos en términos de años mi probabilidad de generar esas fallas es remota ¿de acuerdo? pero imaginemos un chofer X YZ el que sea un chofer de combi digamos uno de estos que andan como locos su probabilidad de fallar es más alta pero yo pago el mismo seguro que él entonces no tiene mucho sentido ya hay una aseguradora que comenzó a medir eso así que un banco también ha comenzado a pedirlo porque quiere ver los niveles de cómo enfrentan las situaciones de crisis y también el plan de continuidad de negocio muchas minas lo están pidiendo a los proveedores gracias Dice el pedido no se puede eliminar es una probabilidad de ocurrencia más bien en riesgo si se puede reducir o provenir Correcto el concepto internacional es ese tratemos de eliminar peligros y reducir los riesgos ese es el mensaje ya totalmente analizado ¿Por qué nos echamos alcohol en la mano? ¿Por qué nos echamos alcohol? ¿Lo estoy eliminando al SARS-CoV-2? Estoy eliminando el peligro ¿De acuerdo? Pero si me da ah bueno yo estoy vacunado entonces la probabilidad de que me mate se ha reducido de repente en 30, 40, 50% ¿De acuerdo? Entonces la idea es eliminar peligros pero ustedes saben en una planta de producción en una acerera en una construcción hay peligros que no vamos a poder eliminar entonces ¿Qué nos toca? minimizarlos transferirlos y hacer la gestión que hemos visto Gracias Una última pregunta ¿El soborno lo podemos considerar como una disrupción? ¿El soborno? Es interesante la norma 37001 que es la certificación antisoborno en el Perú lo considera como un evento que genera disrupción ¿Por qué? Porque les puse les puse el mensaje por ahí genera pérdida y eso es clave a nosotros nos ha tocado hacer auditorías empresas que han estado en problemas con X empresas que se metieron en actos de soborno ellos eran proveedores cerraron las cuentas de las otras empresas y no les pagaban sus facturas entonces ¿Qué encontraron? Encontraron quiebre se dijeron oye mira si yo tengo un proveedor que está haciendo sobornos me puede jalar a mí ¿Cierto? Y al revés si mi cliente está metido en estos actos pueden ser eventos disruptivos si estamos en una mesa y a alguien se le ocurre la locura de decir sobornemos un comité técnico la respuesta es cuidado y nos ponen un evento disruptivo el evento disruptivo va a durar mucho tiempo porque ustedes saben que en Perú la legislación eso es ley 30.224 es muy muy complicada de manejar para estos efectos ¿Sí? Muy bien muchas gracias muchas gracias agradecemos al MBA Enio Peirano Mejía por su brillante exposición sobre el ISO 9001 gestión del cambio y continuidad del negocio agradecemos al MBA gracias muy ilustrativo muy concreto muy dinámico